El Organismo Nacional de Sanidad Pesquera, SaniPES, busca asegurar la sanidad e inocuidad en toda la cadena productiva de la actividad pesquera antes de que llegue al consumidor. SaniPES lo tenemos acá viendo la calidad del producto, que tenga bastante hielo y sobre todo que sea producto fresco. Durante la emergencia ambiental originada por el derrame de petróleo en el mar de Ventanilla, SaniPES garantizó la inocuidad de 2.000 toneladas de especies marinas para el consumo humano. Bueno, SaniPES vino acá obviamente a apoyarnos a estar acá visualizando la calidad de pescado que hemos tenido. Obviamente nunca ha habido ningún inconveniente porque el pescado que traemos ha sido de alta mar, 30 millas afuera. Entregó 280 títulos de habilitación sanitaria a centros de producción acuícola de Puno y de la selva peruana, que benefició a casi 18.000 personas entre propietarios, trabajadores y familiares. SaniPES cuenta con un robusto mecanismo de fiscalización sanitaria que brinda la garantía, respaldo y confianza para evaluar técnicamente a sus laboratorios de ensayo autorizados, los cuales intervienen activamente en el análisis de los productos hidrobiológicos de importación y exportación. Bicentenario del Perú 2024 Siempre con el pueblo Gobierno del Perú